Probablemente te va a sonar que todos dicen las mismas cosas, pero tú hazles el examen no de lo que dicen, sino de lo que han hecho y de lo que son capaces de hacer. Esa es la gran diferencia, porque nosotros en los pueblos y ciudades que gobernamos, por ejemplo, ¿cuál es la ciudad-pueblo, no se van a enfadar ellos, que en el Estado español destina más recursos al gasto social? ¿Rentería, Orereta? ¿Quién lo gobierna? ¿Con quién? Con Podemos. No es que digamos que hay que defender el gasto social, no es que lo hacemos, como eso en todos los ayuntamientos. ¿Quién ha puesto en marcha una experiencia pionera en cuidados en las que se ha elaborado un plan específico en el que gente mayor y gente joven comparten espacios comunes, etc., en una determinada urbanización que hemos hecho? Usurbil. ¿Quién gobierna Usurbil? Usurbil. ¿Quién ha puesto en marcha políticas energéticas, digamos, alternativas? Oñati. Nosotros no nos presentamos para decir lo que vamos a hacer, nos vamos a presentar diciendo lo que hemos hecho. Entonces, yo le pediría a la ciudadanía, también de Esquerra Aldea, que haría esa comparativa, porque sí que es cierto que ahora todo el mundo es feminista, ahora todo el mundo es ecologista, ahora todo el mundo está a favor del reparto de la riqueza, ya, pero luego hay poca práctica con respecto a eso. La diferencia con nosotros es que nosotros ya estamos haciendo eso, y estamos orgullosos de hacerlo, y queremos hacer más, y estamos convencidos de que también en la margen izquierda y en Esquerra Aldea nuestras posiciones electorales van a incrementarse seguro en las próximas elecciones. Creo que más que los discursos, la gente debería de hacer un esfuerzo por fijarse los hechos.